Por otro lado, Julio Ligorría, embajador en Estados Unidos de Guatemala, se defiende ante diversas llamadas que ha recibido acusándole de querer desinformar a la población respecto a la marcha que está programada para este sábado. E indicó que cualquier acusación es falsa, pues él siempre ha apoyado la libertad, aseguró. Me llamaron varias personas diciendo que yo estaba organizando una actividad de desinformación en contra de la marcha y que yo estaba recurriendo a estrategias de la Guerra Fría. Mire, la verdad, yo respeto las opiniones, es decir, mi naturaleza es respetar la opinión de todos. Yo apoyo y respaldo la manifestación pública, respaldo cualquier acción ciudadana que le demande al gobierno, a este o a los anteriores o a los futuros, el accountability. Yo creo que los gobernantes y los funcionarios estamos obligados a rendir cuentas, a escuchar las demandas del pueblo, sean estas justas o injustas, desde nuestra perspectiva. Si queremos vivir en un sistema democrático, se tiene que respetar integralmente la democracia y valores tan sagrados como es la defensa, a manifestar el derecho a manifestar y el derecho a expresarse.